Y ahora el desarrollo de toda la información era uno de nuestros títulos de apertura. Estamos hablando del espionaje en la ciudad, las escuchas ilegales. La comisión especial investigadora en la legislatura porteña fijó un cronograma de trabajo justamente para fijar responsabilidades políticas del jefe de gobierno Mauricio Macri. El informe final se va a conocer entre el 1º y el 15 de diciembre. Con el cometido principal de consensuar un cronograma de trabajo, la comisión legislativa que investiga la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales comenzó con una hora de retraso sucesión. El PRO elevó su propuesta de la que solo se aprobó el primer punto con el voto negativo de 4 de los 5 diputados del bloque autor. Terminamos discutiendo y debatiendo cuestiones que tienen que ver con líneas investigativas o citación de testigos, cosa que nos llama poderosamente la atención porque todavía el expediente no ha podido ser visto, recién se está digitalizando y va creo terminar en estos días. Entonces la verdad que lo único que hace es confirmar la irresponsabilidad, mediocridad e improvisación que tienen los diputados de la oposición en cuanto a pretender citar testigos o proponer líneas de investigación sin haber siquiera leído el expediente. ¿Qué hizo Macri cuando este escándalo saltó? ¿Hizo una investigación interna? ¿Fue a ver cómo se comportaban sus funcionarios? Eso no está en la causa judicial, eso es responsabilidad política. Bueno, esos son los lineamientos que nosotros estamos planteando que debe seguir la investigación con independencia del tiempo que nos tomemos para ver la propia causa que ellos tienen razón y que es muy larga. La comisión se dio un plazo para acceder al expediente de procesamiento del jefe de gobierno porteño en la causa por la que permanecen presos el ex jefe de la policía metropolitana Jorge Palacios y el espía Ciro James. Lo que nos pasó es que el PRO en realidad venía preparado a seguir discutiendo como siempre, como entorpecer con medidas procesalistas, procesales, judiciales. Entonces ellos mismos no tenían una propuesta de cuál era su línea de investigación y por eso les dimos la oportunidad para que no sigan bombardeando la comisión de que de aquí a lunes que viene armen esa línea de investigación y entonces aprobemos todas juntas y no aprobemos primero unas y luego las otras.